Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas 2024 de la Fundación Feliz Arrincón y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Aunque estamos en febrero, le deseamos felices años a todos porque estamos comenzando este ciclo en el día de hoy. Este ciclo estará iniciando con la presentación de la doctora Isaura Díaz, que como ustedes pudieron apreciar, la charla se titula La cultura visual en la afirmación nacional puertorriqueña en la generación del 50. Como siempre, antes de iniciar la charla, damos una breve biografía de nuestro conferenciante. Isaura Díaz Pagán posee un doctorado en filosofía y letras en historia de América y maestría en administración de empresas en mercadeo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico del Recinto Metropolitano. Además, ostenta un máster en arte actual, análisis y gestión en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente es profesora adjunta en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe y coordinadora de la maestría de Historia del Arte y Cultura Visual de la misma institución. Su línea de investigación son los estudios culturales con inclusión en la cultura visual en las artes plásticas, tradicionales y los nuevos medios contemporáneos. Una temática que aborda en su tesis doctoral la imagen como documento histórico en las representaciones visuales de los exponentes de la generación del 50, Rafael Tufiño, Félix Rodríguez Bae, José Antonio Torres Martínez, Lorenzo Omar y Julio Rosado del Valle. Y es autora del libro El Tefo al Zobuelo. Entrevista al artista Rafael Tufiño y coautora del libro Puerto Rico y el Caribe, Momentos Históricos. Con ustedes, la profesora Isaura Díaz Pagán. Que disfruten de la charla. Gracias, Gilda, por esa presentación. Gracias por la oportunidad de nuevamente ser parte de la charla, del ciclo de charlas de conferencias del Museo y de la Fundación Felicérrica. Y gracias a todas las personas que se han conectado en este momento para ser parte de esta presentación. Así que sean bienvenidos todos. La cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50. Hablar de la cultura visual en la afirmación nacional de un pueblo nos lleva primero a definir qué es cultura visual. Un campo de investigación de los estudios visuales centrado en aspectos de la cultura basado en elementos como la pintura, fotografía, cine, cómics, entre otros medios. En síntesis, la cultura visual nos presenta unas realidades que podemos observar a través de las imágenes sujetas a la interpretación para las investigaciones históricas. Su pretensión es estudiar la importancia de esa imagen y cómo ésta afecta en sociedades determinadas y su relación con el espectador, dándole el tratamiento de un documento. La cultura de un país nos permite observar las formas y expresiones de las sociedades. Estas incluyen las costumbres, códigos, normas y comportamientos en conjunto con las religiones, los rituales y las creencias de los pueblos. Desde luego, el arte es parte fundamental de la cultura. Es una de las maneras que tiene el ser humano para expresar lo que siente en un momento determinado. En el año 1982, en la Ciudad de México, la UNESCO definió la Declaración de Cultura que universaliza el concepto. Y cito, la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres especialmente humanos, raciales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre expresa tomar conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que trascienden. Ciro la cita. Esas nuevas significaciones fueron parte del discurso de la plástica en los años de 1950, donde el artista enunció lo autóctono, lo nacional, desde diferentes plataformas creativas, resaltando la puertorriqueñidad con respecto a su herencia. Dar una mirada a la afirmación nacional a través de ciertas imágenes nos lleva a un colectivo bien importante en los años 50, la llamada Generación del 50. Un grupo de artistas compuestos, entre otros, por Lorenzo Mal, Rafael Tufiño, Félix Rodríguez Baez, Antonio Maldonado, José R. Oliver, Epifanio Irizarry, Carlos Raquel Rivera, Julio Rosado del Valle, Manuel Hernández Acevedo y José Antonio Torres Martínez, y por ahí puedo seguir mencionando a otros, creadores de una cultura visual del Puerto Rico de la época e insertando en el ámbito nuevas corrientes estéticas en la plástica puertorriqueña. Los exponentes de la generación del 50 trazaron en sus lienzos desde el taller de la gráfica de Divetco para el 1949, unas veces en blanco y negro, por medio del grabado, y otras en colores, en sus lienzos, carteles y libros. Por consiguiente, rompieron con los esquemas compositivos y expresaron un realismo social de demanda y afirmación en el Centro del Arte puertorriqueño para el 1950. Posteriormente, el taller de la gráfica del Instituto de Cultura para el año 1955 los acogió, pero no doblegaron sus sueños pictóricos, todo en función del quehacer cultural de su tierra, la isla de Puerto Rico. El fenómeno de las altas y la cultura en las sociedades crea un fuerte vínculo nacional entre los individuos y el pueblo. Puerto Rico ha demostrado su resistividad a las manifestaciones artísticas culturales. Las artes plásticas, la religión, el folclor, las tradiciones, la música y hasta la literatura han contribuido al desarrollo cultural de la isla. Toda una cultura que nos rodea como pueblo y que los hacedores creativos le han rendido tributo a través de los diferentes medios y técnicas. Los artistas de la generación del 50 subieron la responsabilidad de desarrollar un arte de identidad nacional que saltara y reafirmara lo puertorriqueño. Una identidad nacional donde entran en juego el pueblo y la patria. Ambos protagonistas de una historia porque no hay patria sin un pueblo y no hay un pueblo sin una patria. En una armonía pictórica pero que demanda un análisis profundo, el creador con su pincel reclama lo mejor para esa patria, su patria, su fuente de inspiración. En ese mismo tono, el historiador cultural Eugenio Fernández refuerza y cito La patria tiene el paisaje que amamos, sus colores y las estaciones, el olor de su tierra que humedece la lluvia, la voz de sus aguas de quebrada. La dermal es más como la de otras, todas las patrias que dan alma. Sus frutos y canciones y formas de trabajo y de fiesta, sus platos de celebración y los áusteros y socorridos con que afrontan el sustento de todos los días, sus flores y ondanadas y vereda, pero sobre todo su gente, el pueblo, la vida, el tono, las costumbres, las maneras de entender, hacer, llevarse uno con otros. Sin esto, la patria es nombre, o abstracción, o a lo sumo paisaje, con la gente es patria, es pueblo. Cierro la cita. La cita de Fernández Méndez resulta apropiada para esbozar la historia cultural de la afirmación nacional y las raíces puertorriqueñas. Dentro de ese mismo marco partimos de una obra de Lorenzo Omar que aborda el tema indígena en la pintura en la pintura Niño de Barceloneta. No podemos olvidar que contamos con una cruce de raíces culturales muy fuerte que fue conformando nuestro entorno, nuestras creencias, nuestra identidad y esa afirmación que nos caracteriza. En el objeto visual, el maestro se aproxima al elemento étnico con imágenes y símbolos de la herencia étnica. Una historia grabada en los petroglifos y que representa la sensibilidad artística de los indígenas. También es un registro visual que nos habla de su cotidianidad, sus costumbres y su mundo espiritual. El arte de nuestros indígenas es el primer testimonio visual que tenemos en la historia de Puerto Rico. Desde luego, de ese contexto histórico indígena. El arte del taíno de Borinquén se desarrolló en el ámbito insular y a lo sumo en el archipiélago. Los objetos corrientes y de rituales, así como los motivos decorativos de petroglifos y cerámicas, guardan todavía en el arte taíno el obligado parentesco con sus acentros continentales, pero en el trato de la piedra son completamente originales. Postula Manuel Ballestero y otros autores en su libro Culturas Indígenas de Puerto Rico. El colectivo de la generación del 50 también ahorraron algunas figuras que lucharon por los derechos e ideales del pueblo. Esto nos hace acercarnos por los derechos, por las figuras que lucharon y nos acercamos a la pintura de retrato de Luis Muñoz Rivera del artista José R. Oliver. En este apartado me voy a tomar una licencia y quiero reconocer la presencia de su nieto Oliver, que está formando parte de los espectadores que están escuchando la ponencia en esta noche. Así que gracias por estar siempre presente. En la pieza queda retratado la figura del autonomista, una obra realizada para conmemoración del primer centenario del natilicio de este ilustre hombre. Luis Muñoz Rivera, hombre de letras y político, vivió el cambio de soberanía puertorriqueña de España a los Estados Unidos. Un político de ideas liberales y gestor de la Carta Autonómica del 1897, proveyendo a la lista amplios poderes. En un estilo cubista muy peculiar en las piezas de Oliver, jugando con luces y en un segundo plano se asoma un poco la bandera de Puerto Rico, uno de los símbolos nacionales de la isla. El diseño de la bandera se presentó por primera vez al Comité Revolucionario de Puerto Rico en el 1892, una versión de la bandera cubana, pero con los colores invertidos. El comité la adoptó en el 1895. Desde entonces, el símbolo nacional entre luchas y prohibiciones tuvo que esperar para ser oficializada en julio del 1952 con el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se continuó con el mismo diseño de la bandera original que se presentó en el 1892. En otro escenario, la imaginería de las costumbres, el folclore y tradiciones, también bien se representaron como reflejo de la afirmación nacional-cultural. Una forma de celebrar las raíces culturales puertorriqueñas. En palabras de la historiadora María Teresa Bavín, y cito, en el subsuelo de la cultura se halla el sostén folclórico, entendiendo por folclor la sabiduría del pueblo, manifestada en sus costumbres, tradiciones, leyendas, creencias, canciones y maneras de hablar. El folclor de nuestra tierra tiene un rico sedimento musical, lingüístico y poético que perdura en pregones, refranes, cuentos, adivinanzas, creencias y supersticiones. Cierro la cita. El hecho histórico de la colonización española y la posterior intervención de Estados Unidos nos ha llevado a una búsqueda constante de esta identidad nacional. Aún en tiempos contemporáneos, vemos una lucha por perpetuar una cultura arraigada en un contexto propiamente latino. Durante siglos, el pueblo puertorriqueño ha expresado sus realizaciones, ha creado obras que han trascendido y han perpetuado un discurso histórico y cultural. La interpretación visual de la obra Le Lollai de Lorenzo Mar es una escena típica de la tradición puertorriqueña navideña. Aunque recoge una representación de los tres reyes magos, el creador aprovechó para dramatizar la vida de sufrimiento de muchos de los niños en la pobreza de los arrabales y barriadas. Ese junte de temas se da en muchas de las pinturas de los artistas de los años 50. En una tesitura de Es nuestra cultura y el relato de No me olvido de lo que está pasando en el país sobre la obra de Le Lollai y las tradiciones puertorriqueñas, el propio Omar comentó en una entrevista otorgada a la profesora y artista Flavia Marichal Lugo. Y cito, Al regresar a Puerto Rico en el 1950, después de 22 años, encontré muchos cambios gracias a don Luis Montes Marín. En el despliegue de acera a Puerto Rico para ser un pueblo moderno y vitrina del Caribe, se perdieron muchas cosas que hoy, al tratar de revivirlas, lo mejor sería dejarlas quietas. Por ejemplo, yo recuerdo con cierta añoranza los aguinaldos que nos traían en Navidad, incluyendo los niños músicos que eran tan buenos. Tenían de 12 a 13 años, tocaban guitarras y el 4 muy bien. Guiro, ni digamos. Pues en el 50, un grupo, el de Le Lollai, que es la imagen que él pintó, fue a tocar frente al hogar de mi hermano. Me quedé bobo. A veces, como los representé en la pintura, venían vestidos como los tres reyes. Sí, el que toca el Guiro tiene una toga extraña, es porque era un saco con una soguita alrededor. Las coronas eran de cartulinas. Las casitas de la perla, con sus luces amarillas, donde yo las situé, eso era mi derecho y licencia artística. Cierro la cita. Entre fiestas populares y religiosas, en el puertorriqueño afloran unas costumbres y tradiciones que los artistas e intelectuales de la época recogieron en sus diversas creaciones. El tratamiento visual de las imágenes de carnavales, celebraciones y bailes fue trabajado en las propuestas de Rafael Tufiño. El maestro, desde el mural La Plena, interpreta en reiteradas ocasiones el folclor musical y la danza. El mural, realizado para la escenografía de la película, también llamada La Plena, producida por la Dibetco, quedó registrada una fuerte iconografía que nos narra la lírica y la imagen de varias plenas de la época. Entre ellas, Cortaron a Lena, Huracán, Pintorera del Mar, Santa María, Fuego en la Cantera, etc. Además, se acercan a los elementos de las murallas y escenarios sanjuaneros. Originalmente, el mural fue diseñado para la escenografía de la película y actualmente está en exhibición en el Museo de Arte de Puerto Rico. La Plena es un género musical de raíz africana, con su génesis en las regiones azucareras en el sur de la isla, principalmente en Ponce. En su lírica, le hace eco a la cotidianidad puertorriqueña. La Plena, como manifestación popular, es una música urbana y mestiza puertorriqueña. El historiador Ángel Chuco Quintero comenta y abrió la cita. La Plena, a diferencia de la bomba y de la danza puertorriqueña, es producto del mestizaje, es criolla, es afroboricua, pero mantiene una vinculación directa con el intenso protagonismo político y social de los sectores populares, que provocó hace 100 años una transformación acelerada de la sociedad colonial puertorriqueña. También el maestro Rafael Tufiño presenta el cartel serigráfico La Plena. En ella resalta la imagen de un plenero bordado de una iconografía afro puertorriqueña. El cartel fue diseñado para la promoción de la película La Plena y visualizamos al músico tocando un pandero el típico instrumento. En un segundo plano podemos observar a diferentes personajes danzando y otros elementos. En las imágenes de la época del 50, los artistas en distintas instancias representaron el baile de la bomba para continuar afirmando la riqueza cultural del pueblo. Una expresión musical principalmente asociada con los esclavos, los negros y mulatos en Puerto Rico y uno de los medios de protesta e identidad, señala el también sociólogo e historiador Ángel Chucco Quintero. El género musical surgió del sincretismo entre la cultura indígena taína, africana y española. Principalmente, como hemos mencionado, es de origen africano. Se cree que llegó a la isla a partir del siglo XVI producto del movimiento de esclavos al territorio. Entre la cadenza, los tambores y los movimientos pélvicos, el esclavo expresaba la tristeza y nostalgia que sentía lejos de su tierra. Los protagonistas son los tambores y originalmente los esclavos generaban la música, utilizando barriles vacíos, traídos por los españoles a la isla para guardar suministro y el ron, entre otras cosas. Lo que hoy conocemos como barril de bomba. La bomba se baila en el batey acompañado de comparsas de danza, tambores y maracas. En la pieza, baile de bomba de Rafael Tufiño, le rinde tributo al baile de bomba, así como a las raíces negroides del puertorriqueño. Es una afirmación nacional que el artista transmite a través de la imagen de uno de los bailes populares en la isla. De la misma forma quedó esta narrativa en la pintura, baile de bomba, del maestro Tufiño, también del maestro Tufiño. Es una tradición puertorriqueña, Hilda, puedes pasarla a la otra imagen. Baile de bomba. Es una tradición puertorriqueña, en las fiestas de pueblo, realizar bailes de bomba y plena, donde los elementos efectivos motivan grandes algarabías. Por medio de estas obras, quedó una lectura visual del folclor popular, la herencia y estimación hacia lo nuestro. Por su parte, la pintura, baile de San Antón, de Epifanio y Rizarri, que es la próxima, es un buen ejemplo. Es una fusión cultural donde las manifestaciones españolas están presentes, en la celebración del santo patrón y los vejigantes. En medio de elementos hispanos y africanos, las orquestas que acompañan las procesiones están compuestas de bombas, panderetas, bongó, maracas, guícharos, palillos y guitarras, adornadas con los ritmos de bomba y plena. Rizarri recurre nuevamente al tema en la pieza Baile de bomba II, donde representa ese momento de efectividad y los muchos rostros de los ejecutores que dejan aflorar sus sentimientos al compás del contoneo. Nos deja además un relato de las vestimentas de los protagonistas, gente humilde, con características negroide, un destaque de color, música y movimiento muy presente en las actividades festivas. Por ejemplo, en las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, se pueden ver muchas de las manifestaciones folclóricas puertorriqueñas En las festividades, en honor al santo patrón, el pueblo celebra en un ambiente carnavalesco. En las actividades, los bailes de bomba se mezclan con los coloridos vejigantes. De igual forma, hay esas recurrencias en otros pueblos de la isla. Los vejigantes son personajes que se visten con un traje, algunos consideran muy pintoresco, otros ridículos, generalmente de diablo, y que aprovechan su disfraz para realizar críticas. Explica el fenecido doctor Ricardo Alegría. Por otro lado, el antropólogo Ramón López señala que en la tradición puertorriqueña, los vejigantes, y cito, son criaturas de carnaval, figuras de transgresión, travesura y exceso que animan festividades anuales. Este pintoresco actor tiene su origen en el Teatro Popular Español. El evento festivo de Santiago Apóstol se complementa con objetos africanos y criollos, entre procesiones, ritos, bailes de bomba, música, máscaras y vejigantes. La obra, vejigante, de José Antonio Torres Martíno, en la próxima imagen, afirma el folclor de la siguiente, de estos tradicionales, las siguientes personajes. La narrativa visual presenta los colores típicos, los movimientos y el destaque principal del sujeto representado. El vejigante es el personaje principal en los carnavales de Ponce y las fiestas de Loíza. El concepto de vejigante surge del término vejiga, y en sus orígenes se utilizaba una vejiga de vaca pintada de colores con el que se golpeaba a las personas. Como se aprecia en la obra, las vestimentas están realizadas con diferentes telas de colores. Cabe reseñar que cada pueblo tiene sus propias características de diseño de esta tradición. Las máscaras que usan los vejigantes tienen un marcado elemento hispano por la integración de elementos de la cultura africana. En las artes populares puertorriqueñas podemos apreciar distintas fiestas tradicionales, generalmente católicas y de herencia española. Tal es el caso de las fiestas de los santos, los carnavales, las promesas, las procesiones y hasta las fiestas patronales, entre otras. En muchas de estas actividades efectivas se utilizaba máscara como parte de la personificación del personaje que querían descatar. En las crónicas del francés André Ledroux, viaje a la isla de Puerto Rico en 1797, el historiador recoge una escena narrativa de las manifestaciones artísticas del puertorriqueño de esa época y abrió la cita. La mezcla de blancos, mulatos y negros libres formaban un grupo bastante original. Los hombres con pantalón y camisa de indiana, las mujeres con trajes blancos y largos collares de oros, todos con la cabeza cubierta con un pañuelo de color y un sombrero redondo galeonado, ejecutaron sucesivamente bailes africanos y criollos al son de la guitarra y el del tamboril llamado vulgarmente bomba. Cierro la cita. Entre fiestas populares y religiosas, en el puertorriqueño afloran unas costumbres y tradiciones que los artistas e intelectuales de la época hemos visto que recogen en dispersas creaciones. El análisis histórico de estas obras pictóricas sirve de vehículo para rescatar diversos aspectos de la vida del pueblo y una afirmación patriótica de muchos artistas. Uno de los componentes exaltados son las creencias religiosas. Es evidente el fervor religioso en nuestra isla, una de las expresiones de devociones que se practica en la talla de imágenes de los santos. El maestro Rafael Tufiño recreó en su magistral cuadro, El Santero, el proceso creativo del tallador de santo Soilo Cajigas de Sotomayor. Don Soilo es considerado símbolo del santero puertorriqueño. En su figura se le rindió tributo a esos humildes artesanos de arte popular religioso. Para el 1954 se firmó en la Divetco la película El Santero en homenaje a los talladores de imágenes y en especial a Don Soilo, que él mismo fue protagonista en esta película. El fílmico recogió la trayectoria del arte religioso folclórico en los últimos años creativos de Cajigas de Sotomayor. El personaje detrás de la imagen de Rafael Tufiño tiene una historia de fe y obediencia. La fe mueve a las personas a aferrarse a sus creencias y el misticismo que envuelve sus historias culturalmente se manifiesta en sus expresiones. En este caso, el acto de tallas de santo de Sotomayor. La experiencia de Don Soilo es menester atenderla porque refleja esa piedad cristiana muy característica en la cultura puertorriqueña. Una piedad que luego el artesano recoge en sus tallados artísticos. La veneración a los santos por medio de las imágenes fue necesaria en muchos de los hogares puertorriqueños. En los sectores rurales o poblaciones del interior, a los feligreses se les dificultaba llegar a una parroquia y los devotos comenzaron a crear talleres, altares en sus hogares. Esto promovió la imaginería popular a los llamados o los llamados santeros. La talla de santos, esculturas religiosas, popular, fue una de las principales manifestaciones del folclor popular que data del siglo XVIII. En la trayectoria histórica de la santería en Puerto Rico, el santero representa imágenes de carácter religioso. Durante los primeros años de la conquista española, se dificultaba obtener imágenes religiosas de España. Esta será necesaria para la devoción y el culto, por lo tanto, se comienza a tallar las imágenes en madera de los bosques de la isla. La imaginería popular se continuó observando en Puerto Rico, principalmente en talladores campesinos. Perdón, una expresión creativa en la artesanía en madera. Hay un sincretismo de costumbres españoles y africanas y nuestros artistas no se apartaron de esa identidad que se fue formando en el pueblo. Desde el junte de estas culturas. Los textos visuales recreados en las imágenes de algunos artistas de la generación del 50 visibilizan estos aconteceres históricos. El artista se compromete a través de su plástica en difundir su afirmación nacional para que permanezca en la memoria colectiva. Las imágenes nos ayudan a ver otras realidades. Que no muera la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias Isaura por la presentación. Como siempre, pasaremos ahora a la sección de preguntas o comentarios que nuestros invitados tengan a bien hacer. Si desean hacer la pregunta de manera directa, solamente tiene que levantar la mano para que así pueda hacerle la pregunta directamente a Isaura. Y Isaura. Así que vamos a dar un momentito para que los amigos de Facebook también puedan hacerla. Así que vamos en esa. Como siempre, yo anuncio cuál es nuestra próxima charla. La próxima charla, si Dios quiere, será el próximo 22 de febrero. Bueno, esa charla va a estar a cargo de la arqueóloga Nancy Santiago. Y la misma se titula Indígenas y Españolas, la Transculturación y la Arqueología. Así que ya saben, si están interesados en esa charla, enviarnos un correo electrónico para enviarle el enlace de la misma. Así que, y pronto estaremos anunciando las charlas de marzo y de febrero. A las personas que desean recibir el certificado, como lo han hecho hasta ahora, les recordamos que debe indicarlo en el chat. Y lo estarán recibiendo a más tardar el miércoles de la semana próxima. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de los que nos acompañan por Facebook. Bien, tenemos la primera y dice, ¿qué otras figuras artísticas formaban la generación del 50? Antonio Maldonado, déjame leer, Julio Rosado del Valle, Irizarry, Rondón, no, Rondón no. Déjame ver qué más me acuerdo. Hernández Acevedo, Tufiño, que lo había dicho, Lorenzo Maldonado, Julio Rosado del Valle, Férez Rodríguez Baez. Fueron un sinnúmero de personas que coincidieron con esa plástica de los años 50 que realmente fue el despuntar. Antonio Martorell estaba como estudiante de estos grandes artistas y es una de las figuras que ha trascendido hasta nuestros tiempos porque, bueno, lamentablemente muchos de estos artistas de la generación del 50 pues ya no están con nosotros. Muy bien, entre los comentarios de Margie San Feliz, que nos muera la tradición del santoral puertorriqueño, muy buen material, gracias por compartirlo, Jorge González. Así que vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Alguien escribió que Mirna Baez era parte de los artistas y es cierto, lo leía, se me fue el nombre que los escribió, es muy, muy cierto. De hecho, ella es considerada una de las principales y mejores grabadoras mujeres puertorriqueñas de esa época. Yo en mi tesis doctoral trabajé muchos de los artistas de la generación del 50 y solamente pude encontrar entre las imágenes que estuve buscando, obviamente fue un trabajo de mucha investigación tratando de identificar imágenes. Y también fue una de Mirna Baez. Habían otras mujeres, pero claro, muchas de ellas lamentablemente están sumergidas, todavía escondidas por ahí, como digo yo, en la historia. Y es nuestra responsabilidad como historiadores, como artistas, ir rescatando esta figura que fueron forjando una plástica que es la que ha trascendido hasta tiempos contemporáneos. Sobre todo a partir de los años 60, los 70, las mujeres despuntaron en la abstracción puertorriqueña, entre otros artistas. Así que yo creo que debemos comprometernos nosotros como mujeres artistas, como historiadoras, ir identificando también estas figuras que fueron bien, bien importantes. Además de estos artistas hombres de la generación del 50. Dentro de esta misma línea, preguntan cuál fue la aportación de la mujer. Ya tenemos el comentario sobre Mirna Baez y otras. Preguntan, se considera, perdón, se considera a Jack Delano como parte de la generación del 50. Jack Delano trabajó, no se considera como artista de la generación del 50, pero sí fue un elemento bien importante porque llega a Puerto Rico primero con el proyecto que lo envían de los Estados Unidos para que fotografíe todo lo que está, las ocurrencias y escenas de la vida puertorriqueña, sobre todo del interior. Y pasa a trabajar para la Divetco siendo productor y encargado de dirigir el taller de películas para la Divetco. Así que aunque no es considerado un artista de la generación del 50, porque obviamente se llama generación del 50 aquellos que trabajaron en la plástica principalmente en dibujo, pintura, grabado, sí fue un artista muy, muy importante dentro de la fotografía y para el desarrollo de estos personajes que fueron, porque a través de las películas se dieron a conocer muchos de los proyectos, porque los artistas de la generación creaban carteles. Alguien escribió Luis Hernández Cruz, también Luis Hernández Cruz, es uno de los artistas de la generación del 50. Gracias. No te estoy escuchando. A las personas que han enviado su correo electrónico, gracias por hacerlo. Apagué un momentito el micrófono porque hay un grillo en mi casa, pero no se escucha. Eso es parte de la cultura puertorriqueña. Bueno, pregunta Ibeli Santo. En los libros de texto de Historia de Puerto Rico se debería incluir y promover este interesante tema. Y Beliz, gracias por ese comentario y verdaderamente tú tienes razón. Cuando yo fui a hacer mi trabajo doctoral, usualmente los trabajos se descansan en documentos escritos o documentos orales. Y nadie para el, eso fue aproximadamente para el 2008, 2009, 2006, perdón. Yo tuve una inquietud de, había visitado una biblioteca, una librería en España y me encuentro con muchos libros sobre el análisis de la cultura visual. Y nadie para el texto, de los textos visuales como se conocen. Nadie lo había trabajado en ese entonces en Puerto Rico y cuando fui a hacer el trabajo investigativo, dije, Ay, qué interesante, porque usualmente vamos al documento, vamos a los libros, pero no tratamos de buscar esa narrativa que hay dentro de estas obras, de esta pintura, dentro de una escultura y que nos dicen tanto. Bueno, definitivamente yo ofrezco un curso ahora mismo para el Centro de Estudios Avanzados de Cultura Visual, que aquí tengo a un estudiante, Eduardo Texidor, que está presente. Saludos, gracias, y una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes es que hay tanta narrativa, tanta información, tanto este testimonio en las imágenes, en las pinturas, que nos pueden llevar a estudiar estos contextos históricos en un momento determinado, porque tiene que ser en un momento determinado, porque el artista reacciona a ese momento y a ese contexto geográfico que le tocó vivir. Es una modalidad, ahora yo he visto muchísimos trabajos que trabajan la cultura visual desde diferentes metodologías, semiótica de la iconografía, historia sociocultural del arte, y me gusta mucho porque estamos viendo más allá, usamos el texto, es bien importante para fortalecer estas imágenes. Si se fijan, cuando yo fui cogiendo la, Debbie, sí, Augusto Marín, gracias, tengo un asistente que me está poniendo otros artistas de la generación del 50. Y esta narrativa que vamos a ver detrás, obviamente, no es tan fácil, porque uno tiene que observar la imagen, irse al contexto, y se fijan en la presentación que estuve dando, yo presento la imagen. Pero no me voy para el valor formal, que si la técnica, que si los colores, que los fondos, no, me voy en esa narrativa, si habla de la plena, me voy al documento de qué era lo que, qué es la plena, dónde surge, porque esa es la idea. Es un documento para nosotros, que nos va a dar una serie de información que valida esas propuestas, esos discursos pictóricos que hicieron esta generación del 50. En los años 40, las imágenes y las pinturas de Campeche, de Francisco Goyer, aunque pertenecen antes de la generación del 50, también hay una narrativa visual que podemos analizar y presentar como parte del análisis de un contexto histórico. Comenta Jorge Oliver, y ahora hablamos sobre la importancia de los artistas del 50 y el movimiento cultural que promovió el puertorriqueño mismo. Sí, gracias. Jorge Oliver es el nieto de José R. Oliver, otro de los artistas destacados de la generación del 50, el primer rector que estuvo, que tuvo la Escuela de Artes Plásticas. Y es un tremendo colaborador y un apasionado de las obras y de los trabajos de su abuelo. Yo le agradezco porque siempre que ha necesitado material sobre su abuelo, pues él me lo ha provisto, me ha dado una serie de información y estamos en proceso de unas cositas de José R. Oliver. Así que es una figura muy, muy importante también dentro de la plástica y de la generación del 50 que debemos destacar. Una de las cosas que yo quiero decir de esta generación es que debemos de una manera u otra hacerlos presentes en la plástica puertorriqueña, más allá de un catálogo, escribir de ellos, entrevistarlos, recoger esas vivencias, porque son importantes. Y obviamente cuando yo hice mi trabajo investigaciones, pues pasé mucho trabajo porque no había, había muy poco escrito de estas figuras. Así que yo tengo un compromiso sobre todo con esa generación y con las generaciones de artistas en la manera que pueda divulgar toda su plástica, todas sus obras y usarla dándole un tratamiento de una cultura visual dentro de la pintura para que empecemos a ver estas cosas maravillosas. O sigamos viendo estas cosas maravillosas que nos dejaron estas personas, estos maestros, tanto en el grabado, la pintura, el dibujo, los murales, que es mucho, representa una gran ricura de nuestro que hacer y nuestra afirmación nacional como pueblo. Muchísimas gracias Isaura. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron virtualmente. Gracias. Gracias Isaura. Buenas noches.